Bueno, muy contenta por volver, hace 8 años estoy en la actividad y puedo volver a retomar y en mi categoría, así que muy bien preparada igual, muy bien jogueada con los monteos, así que contenta. Bueno, me siento contenta de volver a hacer un berrin, me preparé bastante para esta pelea, me siento preparada, bueno, mejoré un poco y, bueno, más que nada agradecer al profesor que está ahí dándome la oportunidad siempre de algo nuevo como experimentar, agradecer a mi pareja que siempre está conmigo en todo el entrenamiento, siempre está conmigo y el cañón y bueno, contenta y a esperar, con mucha ansiedad de su barrio. Yo creo que va a ser un lindo evento donde va a haber una linda pelea del fondo, muy competitiva, muy pareja. La chica Matisse viene bien y Florencia también porque ella, aparte de hacer boceo, hace equilbocio, así que está bien preparada. Creo que va a ser un muy buen evento de ellos, de las chicas, muy buena pelea de las chicas, perdón, aparte de que aparece Mariana después de tanto tiempo, también con una pelea muy equivalente y dos más chicos, ¿no? Así que agradecerle a todos y que la gente acompañe el día viernes en el municipio. Bueno, contento de la oportunidad que nos dieron la gente de boceo, la verdad que el carro, el caribasco y bueno, todo el grupo de boceo, la verdad que a nosotros es algo nuevo igual, porque el boxeo y bueno, pasar a este desafío del boxeo, cuesta un poco más, por más que sea igual un golpe de puño, pero sabemos que cuesta el boxeo, es otro trabajo. También es verdad que hay una decisión de parte del Estado Municipal, de Juan Pablo, nuestro intendente, de acompañarnos, de brindarle todo lo que se necesite, no solo de lo económico, sino de toda la infraestructura, porque llevar adelante un evento de esto requiere del armado del ring, del espacio, ¿sí? Todo lo que tiene que ver, que permita que el evento sea de jerarquía. Así que estoy contento, orgulloso, felicitarlo a Loasco, felicitarlo a Lago, felicitar a los entrenadores, ¿sí? Y decirles que la puerta de este área que es el deporte está abierta para esto, para seguir trabajando, agradecerles que no dejen ser parte de esto.